Llevas protección ¡Joder! ¿Oscar? ¿Sí? ¿Qué te pasa? No, nada He tenido una pesadilla Primero salí a esto y no te conocía Después me iba a levantar y no podía salir del cuarto ¿Y de qué me conoces? ¿Qué? ¿Pero qué dices ahora? ¿De qué estás hablando? ¿Eres... ¿Cómo me llamas, Oscar?